Monseñor, bienvenido a Negocios, que bueno tenerlo acá y estamos ya pocos días de la llegada del Papa en su visita a Colombia y específicamente a la ciudad de Medellín, bienvenido. Paola, me alegra muchísimo el que me permita llegar hoy a este programa Negocios que llega a tantas personas. Yo quisiera que leyéramos esta venida del Papa bajo tres puntos. El primero obviamente es un acontecimiento de mucha fe que viene a traer esperanza al pueblo de Dios. Lo segundo es un acontecimiento de ciudad. Es primera vez que esta ciudad va a tener este evento con esta cantidad de pueblo, de pueblo de Dios acogiendo al Papa. Si bien hace 36 años llegó el Papa Juan Pablo II a nuestra ciudad de Medellín, los tiempos han cambiado. La población es diferente, los retos son nuevos y por eso es un evento magno y eso hay que leerlo como un evento de ciudad. Pero también hay que leerlo como aquel evento donde todos necesitamos aunar esfuerzos y nos tenemos que unir absolutamente todos. Me maravilla como la empresa privada, la empresa pública, la empresa eclesiástica, todos estamos poniendo una semilla para la venida del Santo Padre. El ver uno la alcaldía de Medellín, la misma gobernación, la empresa privada diciendo cómo nos podemos sumar al evento, ya esto nos hace entender que es un evento de ciudad y no lo podemos fragmentar solo a un templo o a un rigor espiritual. Esto va mucho más allá y aquí se necesita el esfuerzo de todos. Monseñor, ¿cómo hacer para que específicamente empresarios y empresarias que ven nuestro programa se apropien de este espacio, se entienda como ese gran evento de país pero también como esa oportunidad para reencontrar quizás esos valores que son tan necesarios en el mundo empresarial? Paola, uno podría mirar inicialmente como por ejemplo en la empresa privada vamos viendo la oportunidad de ejercitar sus empresas en este evento tan magno y en este evento mundial. Uno ve por ejemplo las empresas que van leyendo lo que somos y la oportunidad que esto nos genera. Pero al margen de todo esto yo diría qué responsabilidad tenemos como empresa ante nuestra sociedad porque eso no lo podemos perder de vista. Nosotros tenemos una responsabilidad de ciudad y esa responsabilidad de ciudad está en valores como la justicia, el respeto, la honestidad, la equidad, el amor, la ternura, el vínculo con el otro, la valoración del otro. Son valores que nosotros tenemos que traerlos a colación. Entonces yo le diría a las empresas privadas, hombre, sumémonos a esta visita del Papa, apoyémonos en la publicidad que tenemos sobre la avenida del Papa, pero cada empresa, póngale su impronta, cuántas empresas a nivel corporativo tienen sus valores, su misión, su visión, póngalo a trabajar en función del Papa. Esto es un evento que hace 36 años no lo vivíamos en nuestra ciudad y hoy nuestra ciudad tiene esa oportunidad. Súmese, hagamos algo por la ciudad y hagamos algo por la justicia, el respeto y la paz de todos nuestros hogares. Monseñor, ¿cómo hacer esa logística que tiene un evento de estos? ¿Cómo poner a conversar todas las personas, por ejemplo, no solamente de los entes gubernamentales, sino de entidades como el aeropuerto, donde se va a hacer precisamente la misa campal? ¿Cada uno de los momentos de esa visita tan rigurosa? ¿Un día, unas cuantas horas y tanto por hacer? Miren, el hecho es que la sola Eucaristía, los solos recorridos del Papa en el Papamóvil, el mirar el encuentro en la Macarena, 10 horas en esta ciudad que pueden hacer diferencia de país, 10 horas en esta ciudad y pueden hacer diferencia en el país. Por eso hay que buscar los referentes. Entonces, está la empresa gubernamental, claro, desde la Alcaldía de Medellín como la directa responsable en todo ese montaje, pero también está la Arquidiócesis de Medellín en todo lo que atañe a la vida espiritual. Es buscar los referentes y si usted de pronto tiene alguna iniciativa, contáctenos. Y les digo abiertamente, Arquidiócesis de Medellín, teléfono 322-7700, se lo repito, 322-7700, extensión 1430. Soy Monseñor Mauricio Vélez. ¿Usted tiene alguna iniciativa? ¿Usted tiene algún sueño, alguna meta? Venga, socialicémosla, pero me interesa que la traduzcamos en realidad de ciudad para que aportemos algo nuevo. Es lo que el Papa nos está diciendo en su catequesis, demos el primer paso. Y ahí yo tocaría la puerta del corazón suyo, es dar un primer paso hacia qué. ¿Hacia qué quiere usted dar el primer paso? Y yo me le sumo a ese sueño, y me le sumo a ese proyecto, y juntos construyamos esa Medellín que tanto necesitamos. Demos el primer paso, ya unos cuantos días de la llegada del Papa Francisco a la ciudad de Medellín. Monseñor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Negocios. Paola, muchas gracias y a todos ustedes en Negocio. Adelante, prosperidad, bienestar y mucha paz. Este es Negocios.